Colito querido, buena mañana. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día para vos, buen día para todos. Y otra vez es noticia que un pitbull ataque a una persona, en este caso a una mujer, que tiene múltiples heridas en brazos, en piernas, en glúteo, también en el pecho. Ya salió de alta del hospital Iturraspe. Esto ocurrió ayer, cerca del mediodía, después de las 13 en José Sibir al 6600. Yamila cuenta la historia en primera persona, lo que pasó en el norte de la ciudad. La escuchamos. Ayer, después del mediodía, una y media, dos de la tarde, más o menos, volví a trabajar, o sea, hago el recorrido habitual todos los días. Y veo que están dos perros, un vecino acá a la vuelta, que están afuera, o sea, en su vereda, pero, o sea, al lado afuera de la reja. Y, bueno, no había nadie en la calle en ese momento. Más que unos chicos que venían a una cuadra, más o menos, una pareja, de chicos jóvenes. Y, bueno, miro el perro y ya veo que el perro me estaba mirando feo. Y en esto, bueno, no sé en qué momento, en un segundo, el perro viene y me ataca, me salta, y me muerde el brazo izquierdo. Después me muerde el otro, otro perro. Y me giraban alrededor para ver dónde me iban a morder. Después me vuelven a morder el mismo perro, el brazo izquierdo, de vuelta. Me muerde en el brazo derecho, en la parte de la axila. Me muerde en la mama izquierda. Me muerde en todo el pecho. Mi mamá me arrancaron un pedazo del pecho. Me muerde en la cola. Y me muerde en la pierna, en dos partes, atrás de la rodilla. No, 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 no me ladraron nada, no, me atacaron directamente. Yo venía caminando, ya les digo, no tenía nada, no sea, no es que traía algo en la mano, tampoco nada, no tenía nada como para que ellos se sintieran, digamos, como atacados. O sea, gritaba y gritaba para la casa de los dueños del perro y no salía nadie. Bueno, hasta cuando me mordieron, qué sé yo, no sé, cinco veces más o menos y lo único que atiné fue a cubrirme la cara porque el perro me quería saltar a la cara. Y entonces vi que una persona, no sé quién era, que no sé si les pegó, qué hizo. Y el perro ahí creo que me soltó. Bueno, pues ya te digo, no vi quién era porque me tapé la cara, aparte había entrado como en un estado de shock y lo único que hacía era llorar y gritar. La verdad pensé que no iba a salir nadie, que nadie me iba a llorar y que el perro me iba a terminar matando porque la verdad, porque ya te digo, no andaba nadie en la calle. Cuando, bueno, una señora no sé quién me agarró del brazo y otra vecina me agarró, me contuvo y, bueno, me sentó y en este proyecto saca al muchacho, el dueño de los pros, su auto y me acerca al hospital Iturrá.